El alcalde del municipio de Tame saltó al gobernador de Arauca por las gestiones que se vienen adelantando ante el gobierno nacional. La visita al ministro de Agricultura es una de ellas y los compromisos adquiridos. Quiero exaltar esa gran labor que ha venido realizando nuestro gobernador, el doctor Facundo Castillo, gestionando a nivel nacional este tipo de espacios, este tipo de reuniones. No solamente lo ha hecho con el ministerio de Agricultura, también ha tratado de que las cosas avancen lo más sustancialmente posible en temas de turismo y los demás sectores. Pero en este caso, precisamente es el sector que más nos identifica a nosotros como araucanos, como tameños, y es la vocación nuestra, la vocación agropecuaria. Por eso, la oportunidad que nos abre el ministro de Agricultura para pasar de la producción primaria a la producción secundaria, es decir, a la agroindustria, es maravillosa para nuestro departamento, más aún en este momento cuando estamos hablando de una reactivación económica. Según el alcalde del municipio de Tame, Aníbal Mendoza, se viene hablando de tres temas para esta región del país. Se hablan de tres temas importantes para nuestro departamento. Uno, para el tema del sector platanicultor, el gremio platanicultor. Otro, para el tema de los cacaocultores. Pero también se abre una ventana muy importante para los ganaderos. En el caso de nuestro municipio, el señor ministro se compromete con terminar la financiación de la última etapa para la puesta en funcionamiento de la planta transformadora de plátano en nuestro municipio, que será un beneficio para todos los platanicultores del departamento. El burgomaestre tameño dijo que también se avanzarán en la planta de sacrificio animal para la cuna de la libertad. Tenemos también la posibilidad de avanzar con nuestra planta de beneficio animal. Decirles que nuestro municipio de Tame es el tercer municipio más cebador de ganado a nivel nacional. A nivel departamental es el municipio más cebador, con un inventario de más de 70 mil cabezas de ganado año. Lo que nos permite soñar y con muchas posibilidades de crecer en el tema de la agroindustria, en este renglón de la economía de nuestro municipio. Una de las ventajas del municipio de Tame es que hace parte del programa con enfoque territorial PDE. El ministro nos dice que nuestro municipio, como municipio PDE, tiene todas las ventajas en este momento y él nos hará el acompañamiento necesario para que podamos, a través de un proyecto que trate o que busque la puesta en funcionamiento nuevamente de la planta y, por supuesto, que el cumplimiento de la ley 1500 del 2007, él dice que nos ayudará con el proyecto para que este proyecto sea presentado a local Paz y allí vaya a concursar por los recursos que requiere la planta de beneficio de nuestro municipio para que finalmente sea un logro y un éxito. El municipio de Tame es uno de los más beneficiados en las inversiones anunciadas por el ministro de Agricultura.